Bueno, este Fracca es un personaje que hice hace mucho tiempo y la primera versión tenía un lío de máscaras, de imágenes, a modo de máscaras para regular el nivel de brillo especular y de ref, de difusión. Bastante grande, era bastante lío el material de Fracca, pero gracias a los nodos de materiales pude lograr eso que quería que es la transición suave entre dos materiales, por ejemplo entre la lengua y lo que es el interior de la boca, aunque no se note si son dos materiales diferentes, o lo que es el pico y el interior de la boca también. Como ven es toda una sola malla y antes tenía que asignar dos diferentes materiales a la misma malla y tener esa separación horrible en el medio, o tenía que utilizar muchos mapas como comenté. Era un lío la verdad. Bueno, tampoco ahora no está muy ordenado, pero más o menos se entiende. Así que lo que utilicé una vez que aparecieron los nodos de materiales es VertexColor, capas de VertexColor. El modo VertexPaint nos deja pintar colores en los vértices de nuestra malla. Por ende, si nuestra malla no tiene muchos vértices, Blender va a interpolar el color entre un vértice y el otro, y así dejarlo bastante suave, la transición. Por ejemplo, ahí estaba pintando en mi malla en modo VertexPaint, que es un modo bastante viejo, se utilizaba antes para videojuegos, pero mucho, hace mucho, mucho tiempo. Pero hoy en día sigue siendo útil, como por ejemplo para estas cosas que les estaba comentando. Ahora tenemos la posibilidad de tener muchas capas de VertexColor. Y ahí como lo estaba mostrando, la primera se llama Big Eyelids, o sea, pico párpados, que es el material de párpados que se pinta en donde, en lo que no está negro sería acá, en fraca, en lo que se está viendo ahora en pantalla. Si vamos a las opciones de materiales, vemos que tiene solo uno, y que tiene muchos en realidad adentro, pero a modo de nodos. Si vamos al editor de nodos, vamos a ver todo un lío, una maraña de cables que van y vienen, y los noditos de materiales. Pero en realidad tiene algo de sentido todo esto, no es solo un lío, sino que vamos a ver cómo están hechas las conexiones. Por ejemplo, acá tenemos el nodo, el material fraca-bic, o sea, fraca-pico, que contiene todas las texturas y todo el seteo para lo que es solamente el material del pico. Con un tipo de especular, un tipo de texturas, tiene subsurface scattering también. Estas son cosas que fui agregando con los años, en realidad, la primera versión era bastante fea. Y tengo otro material, que es el de los párpados. Estos dos materiales están unidos mediante un nodo mix. Y en el factor del nodo mix, en vez de utilizar un valor fijo, estoy utilizando un nodo geometry, geometría. Y en el último campo, dice col, que es el color, la capa de vertex color. En este caso, big eyelids. Si vemos ahí, modo sólido, podemos ver que en realidad está todo de negro y solamente en blanco lo que va a unir estos dos materiales. Recordemos que Blender siempre trabaja de forma inversa en lo que es los nodos, así que lo que está por debajo, en el nodo mix, tenemos dos entradas de color 1 y color 2. Lo que es el color 2 siempre va a prevalecer por encima del color 1. Por eso en este caso, lo que está pintado de blanco va a ser el color 2, mientras que lo que se conecta en color 1 va a ser lo negro. También tenía un brillo aparte, un material que contenía solamente brillo especular, tipo bling. Y ese lo pasé por encima de estos materiales, con un nodo tipo mix en add. Así que siguiendo la conexión, podemos ver que después de que el pico se une con el material de los párpados, hay otra unión más, que es el material mouth inside, que sería el interior de la boca. Y está unido con otro nodo geometry, que se llama big inside. Le puse nombre a estos nodos, así no me pierdo tanto, con control R, o del menú node rename. Así uno no se pierde tanto, se puede poner nombre a cualquier nodo, muy útil, recomendable, sobre todo si se va a compartir con otra gente, recomendable. Y al final simplemente estoy utilizando otro nodo geometry, utilizando otra capa, big tongue, para lo que es la lengua. Y eso todo sale al output, ahí se ven las diferentes capas. Así que bueno, así más o menos está compuesto lo que es el material del pico de fraca, todo con nodos.